¡Suscríbete al canal! Tapas de empanadas y pascualinas Meli, panadería Los Gallegos, distribuidora San Jorge, autoservicio Lodeñata. Quedan ustedes en la buena compañía de Ricardo Inelida Angelosi, folclore en celeste y blanco. Gracias por ver el video. La guitarra en la noche para salir de nuestro corazón. Y esto es un poco la idea, extender este patio que armamos con la complicidad de tantos amigos que tiene difusión ahora, aunque parezca mentira, en el mundo entero. Las guitarras, los cantores, los bailarines de nuestra bendita tierra argentina. Bienvenido, una alegría inmensa, como cada martes, como cada miércoles y en la mesa del domingo, que armemos juntos la edición del folclore en élida en celeste y blanco. Así es Ricardo, buenas noches, buenas noches a todos los presentes, buenas noches a donde llegue esta señal que es maravillosa. Realmente estamos muy felices. Nosotros somos reiterativos, es decir felices, pero verdaderamente estamos felices. El día martes, el día viernes, que podemos estar con los amigos, en Radio Popular, 106.5, dos horas. ¿Dos horas? ¿Estoy con la chiquita acá? Bueno, entonces seguimos acá. Dos horas por los viernes a la tarde. Y los martes venimos muy contentos porque realmente tenemos la dicha, la dicha verdaderamente en el corazón, pongo la mano en el corazón, de que tenemos gente que nos conocen de hace mucho tiempo y nosotros humildemente los invitamos y ellos aceptan. Tenemos hoy un cantor maravilloso. Tenemos un ejecutante de guitarra que ustedes ni se lo piensan. Y tiene una bebota hermosa al lado que yo se las voy a presentar después también. Y bueno, y vas a decir que todo, todo, todo lo que ustedes quieran saber, nos pueden preguntar al 4620, al 4650, 4620, 583. Y si quieren escucharnos también en nuestro domicilio es 0237 4627 122. Y acá estamos entonces ya para comenzar esto maravilloso que es de Folclore Celeste y Blanco con todos nuestros amigos, a la cual ustedes van a oír en este momento porque nos van a dar un aplauso para todos, todos, todos los presentes que realmente se merecen todos. Así que muchísimas gracias y ya vamos a comenzar. Muy bien, Elida. Y vamos a decirle que la guitarra nos ha permitido encontrarnos con esta maravilla que nos permite ir en busca de todos los paisajes de la música argentina. Se llama Oscar Requelme y alguna vez la guitarra lo puso en nuestro camino y agradecerle profundamente a ese noble madero. El cumpleaños de nuestro Lito Gibaudo. No está Lito así que vamos a levantar imaginariamente la copa porque en el seno de su familia van a celebrar juntos una de las lindas cosas que nos entrega la vida. Está el Tano Marquetti, han venido los Pereira, Carlos Martínez y usted como protagonista de este encuentro con el canto nacional. Aquellos que han hecho una referencia, aquellos que han tomado la aposta de tanto cantor santiagueño. Anda presentando sus sueños en un hermoso trabajo secundado por gente muy importante y le vamos a arrimar el aplauso a este querido Daniel Hacha, santiagueño que canta de esta manera. A veces el vivir enamorado sufre las consecuencias del amor. Los celos sin razón, lo inesperado, suelen herida al pobre corazón. Sabemos que este amor que ahora vivimos, viaja en el estribo del avión. No me recibo a estar sin tu cariño, no quiero verme lejos de tu amor. Para que no sientas que ya no me queda nada, necesito la tibieza de tu amor. Ya sabes mujer, que te quiero así, quiero estar por siempre junto a ti. No quiero verme solo y sin tu cariño, la vida es más hermosa si estás vos. Para que no sientas que ya no me queda nada, necesito la tibieza de tu amor. Ya sabes mujer, ya sabes mujer, que te quiero así, quiero estar por siempre junto a ti. Quiero estar por siempre junto a ti. Chacuito, Chacuito, Pan de Agarroba, carita de Sachadión. Chacuito, 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 Pan de Agarroba, carita de Sachadión. Chacuito, Chacuito, Pan de Agarroba, carita de Sachadión. El monte te está esperando, plumita de cardenal La represa del camino, parece el cielo de acá Báilete en el cielo, busque la estrella del sol Diosito cuelga tu pecho, ya caerás de cantar Debe el bajo de la luna, que vuelve magia tu altar Chaquito parte a la roda, la herida deshacha a Dios Báilete en el cielo, busque la estrella del sol La cinta que anda en silencio, cuando aparece el amor Báilete en el cielo, busque la estrella del sol Tejiendo un manto de fuego, llora la tarde el cacuy Achala y qué melodía, dice la bruja la luz Tejiendo un manto de fuego, llora la tarde el cacuy Para volverte virada, vuelves al atardecer En cuanto a mocho de estrella, baila quemando tus pies Para volverte virada, vuelves al atardecer Diosito cuelga tu pecho, ya caerás de cantar Ya del fondo de la luna, se vuelve magia tu andar Diosito cuelga tu pecho, ya caerás de cantar Sí señor, se llama Daniel Hacha Buenas noches Daniel, ¿cómo va? Hacha lo que nunca había agarrado ¿Qué tal? Buenas noches amigos ¿Con qué nos saludaba? Nos estamos cantando una chacarera Un chaqueño de charata, Franco Barrio Nuevo Plumita de Cardenal Y una polca de un amigo de todos nosotros Omar Roldán, Consecuencias del Amor ¿Y qué es este Corazón y Alma? Bueno, es parte de una chacarera Que compuesto en letra de música Me pertenece hasta que aparezca el dueño, ¿no es cierto? Su mampa Corazón y Alma lleva por títulos a chacarera Y le hemos sacado ese pedacito Pensamos que iba a quedar bien ese título del disco ¿Y por qué su mampa? Su mampa me ha carenciado unos amigos Me han hecho conocer allá en el año 2006, más o menos ¿No? 2005 Que tuvimos la oportunidad en aquel tiempo Cuando éramos un grupo, se llamaba Canto Nuestro Tuvimos la posibilidad de cantar en el festival de su mampa En el festival de la canción en 2006 Bueno, me ha carenciado y es muy lindo pueblo Muy gente, muy amable como en todas las provincias, ¿no es cierto? ¿Y usted, Daniel, nacido dónde? Yo nací en San Fernando Soy de San Fernando, hijo de santiagueño Mi padre de Paraje de Tacuato Y mi mami de La Prida Bueno, la gente está dispuesta a aplaudirlo Aquí en la casa Gracias, chico Y en la televisión Vamos a hacer un escondido Y lo invitamos a que sigan bailando De Retiro a la Banda Imaginariamente vamos a Con este escondido Si no sé Hay mucha gente del norte, ¿no es cierto? Esas veces que paraban los trenes Iban a vender rosquetes, empanadillas ¿Se acuerdan ustedes? Así que vamos, imaginariamente, a volver a ese tiempo De Retiro a la Banda Daniel Hacha se llama Con nosotros De Retiro a la Banda Ya voy viajando en segunda De Retiro a la Banda Ya voy viajando en segunda Con todos mis paisanos Quiero estar mejor que nunca Todo mis paisanos Quiero estar mejor que nunca Algún cantor No ha de faltar Y esas barras que duran Hasta que te hagan marchar Me estoy sintiendo ansioso Por llegar pronto a Santiago Estar con mis amigos Recordar tiempo de Chaco Darle lo más Al Bandoñón Si tocas Chacarera Alegras mi corazón La tradición No morirá Pues tuve de mi pago Que siempre perdurará Llegaremos a Herrera Cerquita la madrugada Llegaremos a Herrera Cerquita la madrugada Regónar de viejitas Alegrando las mañanas Regónar de viejitas Alegrando las mañanas Café señor Jal de comprar Roquetas y quesillos Algo más para llevar En delante de la niña Juntito a las ventanillas Venden rosca caliente Cábales y empanadillas Volver a ver Salidrales Con ales florecidos Montes y algarro valés Vamos que ya lo tenemos A la banda Voy a llegar Un amor que he dejado Tal vez me pueda esperar Aplausos para los bailarinos Espectacular Música de Santiago del Estero Y estas cosas lindas Que comentamos en este patio Que armamos con su complicidad Han sido declarados ciudadanos De toda la Argentina Abrió sus puertas El Congreso Nacional Para decirle muchísimas gracias A casi 50 años De consecuencia Con el canto santiagueño Con el canto argentino A los manceros santiagueños Y a mí se me corre Una cosita tan Nuestra Tan linda Porque han sido declarados Vuelvo a repetir Ciudadanos de la Argentina Toda Esos manceros santiagueños Que como una locura juvenil De Leocadio del Carmen Y Onofre Paz Allá en el año 48 O 50 Empezaron a protagonizar El canto santiagueño Una felicidad Que compartimos Con todos nuestros amigos Aquí en el piso de Telerred Danielito Un gusto saludarlo Maestro querido Y usted ha tenido En este trabajo Que estaba nominando Nuestro querido Oscar Requelme Ha tenido cómplices Muy importantes Caramba Sí, sí Uno de ellos Martín Reynoso Una Otro Una de las últimas voces Que fuera de los Carabajal El señor Carlos Cabral Carlos Cabral Juan Cruz Del Chino Luna Juan Sena Omar Rodá Ha formado casi un seleccionado Para que te acompañen Dani Sí, sí, sí Gracias Y armamos un buen equipo De trabajo Bien Y esto tiene que ver También con el apoyo Logístico De una guitarra Que andaba cantando contigo Y de un bombo Santiagueño Dani Sí, lo vamos a presentar De allá de los juegos De Entre Ríos Ajá O al Iguauchú El señor Mario Barra Bienvenido Mario Y de los pagos De Misiones Juan Manuel Acuña En el bombo Mirá ¿Viste como le pega al bombo? Pero muy bien ¿Viste como le pega? ¿Sabés de lo que es el cuero? Ajá El cuero de la suegra Ah, mire Por eso le voy a contar Muy bien, Dani Andás presentando este material ¿Dónde te vas a presentar? Andamos recorriendo Este, varios lugares Del país He ido al Chaco Entre Ríos Santiago Y una faceta Que presentamos También es Daniel Hacha Autor de casi Todos los temas Que has registrado Hay cuatro temas Cuatro temas De mi autoría Ahora estamos ya Entrando Para grabar El segundo disco Si Dios quiere Vamos a ver Si para fin de año Por eso llegamos A terminarlo Bueno, es un gusto Enorme para Neyla Y para quien te habla Y para Oscar Tenerte con tu canto Daniel Muchísimas gracias ¿Seguimos cantando? Meta ¿Como si fuera por Koshky? Meta Ahí está Vamos a hacer esta chacarrera Summán para Corazón y Alba Bueno, muy bien Con sus ojos duertos Debajo la ramada Si esto es nuestra vaca De manocos y trenzadas Con sus manos y trenzadas Escurtidas por los infiernos Le demuestra la vida Y en pelea No está muerto De la tierra Y en pelea La derecha La represa sola llega Ante a suma Sus mampas viejos Sus mampas De todo Que alba mi corazón Tu gente Mónica y costumbre De tu tierra Me llevo yo Cuando no los changos Día y noche guitareando Empalgao con empanadas Y no tinto bajo el rancho Zapatriando descalzo En el patio de tierra Con los hermanos a costa Vete, vete a chacarera Noche de farras Encarnadas en mi piel Dile a su mantella que quiero Y que aún no pude tener Tu mampa Te dejó mi alma y mi corazón Tu gente bótico astumbre De tu tierra me llevo yo Muy bonito Realmente, muchísimas gracias Queremos saber, por ejemplo, dónde los podemos ubicar Si uno tiene el deseo de que usted no esté cantando maravillosamente así Ahí puede llamar A ver, ahí en qué lugar 1558-4087-08 Y si no, señales de un Bueno, eso es mejor me parece Y Oscarcito, vamos a A despedir al paisano A despedir a nuestro querido cantor Daniel Hacha No se olviden de ese nombre En jornada muy especial Nos han comunicado que estamos nominados Como folclore en celeste y blanco A los premios Negrito Manuel Que se entregan allá en Luján Cosa que nos llena de halago Y agradecemos a la organización que nos tenga en cuenta Daniel, hasta la vuelta, muchas gracias Adiós, que Dios los bendiga a todos Hasta la vuelta Uno más, uno más, Danielito Daniel Hacha Gracias a las palabras que mi madre me dejó Con esto nos despedimos Le digo que Dios los bendiga a todos Y muchísimas gracias nuevamente Hasta la vuelta, paisano Escucha bien lo que te voy a decir Ven y siéntate y presta mucha atención Tampoco quiero que estés triste tú por mí Tú eres mi amor Me dijo hijo pronto me tengo que ir No aguanto más y no puedo resistir Mi corazón está cansado de latir Ya no volveré mal Ya no volveré mal Fueron palabras que mi madre me dejó Pórtate bien, pórtate bien y nunca hagas mal Yo desde niño te enseñé lo que es el bien Ya eres grande y te tienes que cuidar En pocos días la muerte se apoderó Y fue muy triste la vida sin mi mamá Y fue muy triste la vida sin mi mamá Maldita enfermedad que se la llevó Aún recuerdo las palabras de mamá Como olvidarme lo que ella me enseñó Siempre estarás en mi mente y mi corazón Te veo en mis sueños y en mi mente siempre estás Cuidándome Me dijo hijo tú eres el mayor Ahora quedas a cargo en el hogar Cuida bien de todos tus hermanos Ya no volveré mal Fueron palabras que mi madre me dejó Pórtate bien hijo y nunca hagas mal Yo desde niño te enseñé lo que es el bien Ya eres grande y te tienes que cuidar En pocos días la muerte se apoderó Y fue muy triste la vida sin mi mamá Maldita enfermedad que se la llevó Aún recuerdo las palabras de mamá Aún recuerdo las palabras de mamá Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias por ver el video! Vamos a agradecer la programación de agosto, el primer martes de agosto la presentación de Efraín Colombo, para el mismo mes la presentación del Grupo Sentires. Tenemos también artistas de primerísima línea que acceden a este patio para duplicar el canto popular de los argentinos y aquellos panes de la guitarra. ¿Qué presencia Oscar esta noche? Alguna vez en un teatro, creo que de Avellaneda, estaba el artista que nos hermana en este momento y abajo en la tercera, cuarta fila estaba el maestro Eduardo Falú. En algún momento va a saludarlo el maestro y lo convoca para que vaya por allí a Sadaí, a su oficina, para que conversen. Y el maestro Eduardo Falú le dice, por favor traiga la guitarra. Después es una historia que comienza a andar. Hoy en día, 7 de julio, por allí este homenaje al maestro, encabeza como referente de la guitarra argentina el homenaje al maestro Eduardo Falú. Se llama, agradecemos su visita, con este aplauso el maestro Carlos Martínez. Gracias por ver el video. 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 Música 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 Martínez con nosotros. El maestro Carlos Martínez con nosotros. Maestro, por allí, uno desde la curiosidad simple de cada día. Usted aborda una guitarra universal, pero tiene algunos días de Víctor Velázquez, de Mangoré, de Fleury, de Yupanqui. ¿Tiene algunas particularidades de sus días? Sí, 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 sí. Sí, eso es verdad. Medio que me conoce usted. Medio que me conoce usted. Bien, la suerte que tiene la guitarra, a diferencia del cantor, el cantor por ahí se enfoca un poco por ahí en el folclore o por ahí hace tango, según dónde, qué es lo que le guste más o por ahí dónde quede mejor su voz. La guitarra no. La guitarra siempre puede ser un poco más universal si el alma de uno y el corazón de uno no se encancilla en una sola cosa. Estamos acá y podríamos tranquilamente, no sé. Y así seguir, seguir viajando. Aparecer en Italia con una tarantela. Por ahí, seguir. ¿Y cómo conviven, maestro? Además de esto, por ejemplo, recuerdos de la Alhambra y la Nadita. ¿Y el recuerdo de la Alhambra? El recuerdo de la Alhambra. 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 ¿Cuántas guitarras caben en esa caja sonora? Realmente es una maravilla. Y vamos a coincidir, Oscar, en la inteligencia de nuestra gente. Es una ceremonia, es un rito sagrado el estudio. Hay muchísima gente, muchísimos amigos, pero esa guitarra se ha ganado en silencio. ¿Cómo sonará chupán? Así. A ver. El recuerdo de la Alhambra. 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 Le cuento por allí algo que me sucedió esta mañana. Me entregaron una partitura, una milonga, para el maestro Carlos Martínez. Me la prometieron hace cuatro años. Y este señor César de Merlo dice, mire, yo le quiero entregar esto al maestro Martínez porque él le va a encontrar el carácter a esta milonga, me decía hace cuatro años. Pero maestro, lo podemos invitar algún día. El señor debe tener 83, 84 años. Me dijo, no podemos cometer semejante hierro, molestar al maestro para que se acerque hasta aquí. Algún día se la voy a pasar. Me la pasó esta mañana. José Pierre Zapere, de Uruguay, una milonga que para él es un tesoro. Y es conocida para usted, maestro. Sí, es una antigua melodía. Es para los uruguayos como para nosotros la primavera de Víctor Velázquez. Aquel uruguayo que se acerque a la guitarra criolla toca hasta... Ponemos a la cámara como testigo que hago esta entrega. El motivo principal es ese. Ajá. Es una milonga, una hermosa milonga uruguaya de José Pierre Zapere. Tío de Álvaro Pierri. Álvaro Pierri es uno de los más grandes guitarristas que tiene el Uruguay. Hombre radicado en Canadá. Un gran guitarrista clásico. Y toca, claro, está estas cosas del tío, ¿no? José Pierre Zapere. Yo no sé si es... Me parece que es hermano de Olga Pierri. Olga Pierri es una gran maestra de guitarra. Claro, está tía de Álvaro. Y Olga Pierri tiene 93, 94 años y sigue enseñando guitarra allá en Montevideo. Qué maravilloso. Son grandes maestros de la guitarra en Uruguay, ¿no? Sí, sí. Carlitos, ¿cómo puede ubicarte la gente? No has traído material porque nos lo estaban diciendo. Si no has traído algún material. No, lo que pasa es cuando uno viene a la televisión como invitado. Uno viene a tocar, a charlar con ustedes, a disfrutar un poco el rato. Uno a veces ni piensa en el material. Pero ¿dónde lo puede conseguir la gente? Lo pueden conseguir en la esquina famosa de Corrientes y Callao. Bien. Entre las cosas más lindas que la guitarra ha puesto en nuestro camino, tuve el obsequio de un amigo de Carlos Martínez en los cuatro rumbos cancioneros. Una obra que no tiene que faltar, Oscar, y que has tenido la delicadeza de regalar. Una de las cosas más lindas de Carlos Martínez. Y hay gente que regala un par de zapatos, un par de remeras, camisas. Yo prefiero regalar obras de los maestros. El hombre regala cosas que alimentan el alma. Está bien. Bueno, aliméntenos. Y me parece que ya vamos a entrar en tiempo de salir, Oscarcito. No, hoy nos quedamos una hora más. Nos quedamos una hora más. Vamos a hacer una cosita, que haga dos temas, Carlitos, como para entrar y despedirse. ¿Te parece? Dos temas. Dos temas. Gracias, Carlitos, por tu generosidad con la música. Gracias a ustedes por la invitación y por siempre difundir a grandes músicos que andan por ahí, que por ahí no tienen la difusión que se merecen, ¿no? El caso del dúo que tuvo la semana pasada. Ajá. Piseta con embriagos. Embriago, embriago, sí. O por ahí cuando viene Enrique Espinosa o tantos otros maestros, escuchar a otros muchachos que van difundiendo su material como hacha, que va haciendo sus cuestiones, claro. ¿Qué ha hecho? Porque el domingo me aparecieron unos papeles suyos en mi biblioteca y leí así de reojo que había, ¿en algún momento estuvo dando clases o estudiando en el Luchelli Bonadeo, en el instituto? No, no, yo ahí más iba a tocar la guitarra. Eso eran los 100 días de la guitarra, se organizaban 100 conciertos de guitarra, así. Durante todo el año se hacían 100 conciertos y he participado allá por el noventa y tanto. De esos conciertos yo era muy chico, tocaba solamente cosas de Chupanqui, Abel Fleuría algo. Pero claro, eran los primeros pasos, después uno va agrandando el panorama. La otra vez hablaba justamente con mi maestro y le decía, no me dan los tiempos para estudiar. Yo quisiera a veces, no tan solo, si bien me gusta y realmente me siento bien tocando los autores nuestros y tocando algunos clásicos, quisiera seguir avanzando en músicos por ahí de mayor nivel, ¿no? Joaquín Rodrigo, Joaquín Turina, Walton, que le dedicó las cinco vagatelas a Julian Brin, obras de alta envergadura, ¿no? De alto nivel técnico. Entonces yo le decía, y bueno, dice, pero lamentablemente estamos aquí, entonces hay que hacer lo que uno puede y lo que no. ¿Y si tuviera que ir al monte santiagueño y encontrarse con un paisano que toca un re menor nada más? Yo lo voy a hacer en sol para que no se enoje. Una chacarera que me acompaña siempre. Yo lo voy a hacer en sol para que no se enoje. Yo lo voy a hacer en sol para que no se enoje. Yo lo voy a hacer en sol para que no se enoje. Yo lo voy a hacer en sol para que no se enoje. Yo lo voy a hacer en sol para que no se enoje. con su guitarra maravillosa. Hasta la próxima semana, Nélida, Efraín Colombo. Saludos para la familia Bordone. Ahí está. Muchísimas gracias. Hemos sentido tan cerquita el calor de los que han estado arriba de nuestro escenario y de los que, como usted, convoca la música nacional. Hasta el próximo martes con nuestra música argentina en el folclore, en Celeste y Blanco. Celeste y Blanco Celeste y Blanco Celeste y Blanco